Música Duplicamos las sentencias conforme al trienio anterior de 11.000 a 19.000 y personas condenadas, de 11.000 a 22.000 personas condenadas en los años de mi gestión. La autoridad del Ministerio Público allá arriba, que me está poniendo atención, señor, se lo agradezco. Música Si se asuma un puesto, como este puesto fiscal general, se sabe que se tienen riesgos. Hay que hacerlo porque las víctimas merecen justicia. Hay que hacerlo porque el país necesita justicia. Hay que hacerlo porque hay que hacerlo. Música 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 Música